A mi me llaman el viejo parrantero Porque yo bailo con toda la muchacha Que en una fiesta no se me escapa ni otra Que yo no le haga todas las cucarachas Que en una fiesta no se me escapa ni otra Que yo no le haga todas las cucarachas Y aquí ya chucha el sabrosito que está Y aquí ya chucha el ritmo para bailar Y aquí ya chucha el sabrosito que está Y aquí ya chucha el ritmo para bailar Ayer me dijo Consuelo y Amparito Venga bailamos por rocumbia y guaracha Porque sabemos que tú eres un viejito Que si nos haces sudar las cucarachas No tienen saben que tú eres un viejito Que si nos haces sudar las cucarachas Y aquí ya chucha el sabrosito que está Y aquí ya chucha el ritmo para bailar Y aquí ya chucha el sabrosito que está Y aquí ya chucha el ritmo para bailar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!